La Universidad Nacional Autónoma de Honduras aplicará la última prueba de aptitud académica, ya que el próximo año, quienes busquen un cupo en la máxima casa de estudio del país, deberán aprobar una nueva prueba, la que lleva por nombre Puma. A nivel nacional estamos preparados en todos los centros para aplicar este domingo 8 de diciembre, lo que es el tercer proceso o último de este año. Estamos esperando cerca de 6.800 aspirantes a nivel nacional. Aquí en Ciudad Universitaria 2.900 jóvenes van a realizar la prueba por la mañana y alrededor de 800 jóvenes por la tarde la prueba de conocimiento para las carreras del área de la salud. ¿Cómo va a ser esta última prueba de aptitud, tomando en cuenta que el próximo año ya inicia una nueva? Bueno, los protocolos de aplicación de pruebas siempre mantienen la uniformidad y seguridad como principios básicos de aplicación. El proceso de aplicación se mantiene tal cual se había manejado hasta ahora. La PAA se implementó por primera vez en 2006 por parte de la Comisión de Transición, la que logró que el Congreso Nacional en 2007 publicara en el diario oficial La Gaceta el acuerdo número 232-2007, el reglamento de admisión de los estudiantes a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde un principio, la prueba de aptitud académica fue considerada como un instrumento científicamente desarrollado y válido en todos los países de habla hispana, ubicando a los estudiantes que ingresan a la institución en un estándar de calidad de los estudiantes de las universidades del mundo. La PAA cuenta con dos componentes, uno, razonamiento verbal, dos, razonamiento matemático. Los aspirantes para ingresar a carreras como medicina necesitaban hacer en la prueba 1,100 puntos, mientras que para obtener un cupo en ingeniería mecánica industrial, ingeniería química industrial, ingeniería eléctrica industrial, ingeniería industrial e ingeniería en sistemas, debían de obtener al menos 1,000 puntos. Y para carreras como la licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Odontología y Arquitectura, un mínimo de 900 puntos. El resto de las carreras debían obtener entre los 700 y los 827 puntos. La prueba de aptitud académica también fue muy criticada por diferentes sectores, la que la calificaron como excluyente. Sin embargo, hasta 2022 la habían realizado 427,294 aspirantes, de los cuales apenas 10,802 no la lograron pasar, lo que representaba un 2.5% del total. Además, a quienes la realizaban se les daba tres oportunidades para poder pasarla. La aplicación de esta prueba le dio la oportunidad a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de aumentar el índice académico, que pasó de 47 en 2004 a un 70 u 80% en aquellos estudiantes que lograron pasar la prueba con un puntaje de 800 a 1,500 puntos, lo que convirtió a la universidad más competitiva no solo en el plano nacional, sino también internacional y comenzará a aparecer en los rankings internacionales de las mejores universidades del mundo. De ahora en adelante, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras implementará la prueba hondureña universitaria de medición académica Puma, la que contará con pruebas complementarias como la prueba de orientación vocacional y la prueba de habilidades blandas. Hemos tenido una prueba que ha sido elaborada por otro país que hoy no conoce las necesidades y la realidad del sistema educativo nacional. Nos hemos sentado con la Secretaría de Educación, hemos identificado las falencias y en el marco de esa sinergia entre las instituciones hemos podido identificar una prueba que no sea excluyente, que le permita a nuestro estudiantado ingresar a la universidad y así generar desarrollo en el país. Esto es un proceso de transición, hay mucho trabajo que hacer todavía para estar listos en la primera aplicación del siguiente año. Aún no tenemos consejo universitario o calendario aprobado por consejo universitario, pero estamos seguros que para la aplicación de marzo a abril vamos a estar 100% listos para aplicar esta nueva prueba, la prueba hondureña universitaria de medición académica, PUMBA, ese es el nombre que le hemos, como hemos bautizado a este nuevo instrumento y obviamente la expectativa es que todos los jóvenes se inscriban para realizar esta prueba, esperamos muy buenos resultados y que por supuesto eso nos ayude no solo a medir los conocimientos a través de la parte de tu digital, sino que también podamos vocacionalmente poder orientar a estos jóvenes con parte de esa prueba que tiene precisamente ese objetivo. Para el desarrollo de esta nueva prueba se involucraron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de áreas como pedagogía, psicología, lingüística, matemáticas, ingenieros, entre otros. También se contó con el asesoramiento de conocedores de estos temas de países amigos como Costa Rica, México y Estados Unidos. Frank Suberán, TVUNA. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras La Universidad Nacional Autónoma de Honduras